Entré en Ingeniería Civil Industrial y en el primer día de la universidad creo que ha sido mucho más satisfactorio de lo que creí. Los profesores son muy cercanos, la universidad es muy humana, que es lo que yo realmente buscaba. La bienvenida fue excelente, fue mejor de lo que todos esperábamos y en sí el ambiente es súper grato como para estar en esta universidad. Entré en la carrera de Ingeniería Civil y Biotecnología, la universidad nos ha acogido súper bien, una buena carrera, siempre me ha gustado. La escogí porque son la aptitud, es la que mejor me ha ido en el colegio, siempre me ha ido bien en esa materia y desde hace muchos años que le vengo haciendo el seguimiento a esta carrera y estoy súper seguro de lo que voy a estudiar. Y encontré la San Sebastián, una de las mejores opciones para poder estudiar. Por eso la escogí esta universidad y la carrera. Hola, mi nombre es Consuelo, entré a la carrera de Derecho, este es mi segundo día, pero estoy súper contenta, me gustó el curso, me gustó mucho la universidad. Ya llevamos una relación buena más o menos en el curso y ha sido un día bueno, estoy bastante motivada. Es un día excelente porque le dan una introducción sobre la carrera completa y eso lo motiva a uno a querer perfeccionarse, a querer ser arquitecto luego. Soy alumno de medicina, de los que partimos acá, me han acogido súper bien, me siento confortado, me siento en un grupo humano súper bueno y con profes de alta calidad y estoy orgulloso de estar aquí. Una buena elección. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video